La Luz 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 ¡Gracias! 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 Bienvenida Yolanda, de nuevo a mi país andaluz, a mi matria y a mi patria andaluza. Yo, como persona de la cultura, no voy a comenzar este acto sin trasladar un mensaje de todo el colectivo cultural del Estado español contra la censura. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Os preguntaréis que qué hago una mujer como yo presentando un acto como este, si yo no soy presentadora ni nada, pero os lo voy a decir por qué. Porque aquí en Sumar hacemos lo que haga falta. Lo que haga falta. ¿Qué hace falta a lavar un vaso? Lo lavamos. ¿Qué hace falta a clavar un clavo? Lo clavamos. ¿Qué hace falta a pegar un cartel? Lo pegamos. ¿Repartir un folleto? Lo repartimos. ¿Presentar un acto? Lo presentamos que aquí no pasa nada. Que aquí estamos perfectamente en casa. Y quiero decir que quiero hablar con Yolanda, que tenemos esta posibilidad. Yolanda, como tuvimos la última vez de andaluza a gallega, de mujer a mujer. Porque me gustaría decir por qué mucha gente que siente lo que siento yo estamos aquí en Sumar. Estamos apoyando este movimiento. Y tantos jóvenes también están apoyando estos movimientos. Por cierto, un aplauso a estos jóvenes que están colaborando. Pues voy a decir por qué. Miren ustedes, yo me siento hija de un pueblo herido en el que todavía en el 2023 están los barrios más pobres de Europa. Pero tengo la suerte de tener dos padres. Uno que comparto con todas y con todos vosotros. Por lo menos aquellos que respetamos y seguimos su palabra. Que es Blas Infante. Y Blas Infante decía algo que es muy poco conocido y que mucha gente desconoce en medio de tantas frases que se repiten de él. Y que a mí siempre me llamó mucho la atención. Blas Infante decía que en el fondo de la conciencia de Andalucía se había refugiado el orgullo de vivir. El orgullo de vivir. Solamente esa frase se pueden escribir varios libros. Y después tengo también la suerte de tener un padre biológico que me ha dejado un legado incalculable, valiosísimo. Y mi padre, mi padre me decía, Pili hija, porque me decían Pili en mi casa, me decían Pili. Pili hija, a Andalucía le han robado muchas cosas. Nos han robado casi todo. Nos han robado hasta la historia. Pero no cuentan con una cosa. No cuentan con que a este pueblo todavía le queda una patria en la conciencia. Una patria en la conciencia. Y eso se me ha quedado a mí para siempre. Que a este pueblo le queda una patria en la conciencia. Por eso, la gente que siente como yo, que son miles y miles de andaluzas y de andaluces, y muchos y muchas, de los que compartimos este movimiento SUMAR, estamos contentos de estar aquí. Y estamos ilusionados de estar en SUMAR. Estamos ilusionados porque precisamente con esa patria en la conciencia, y eso sí quiero que se diga, porque sé que Yolanda también lo sabe. Y es sensible a eso. Con esa patria en la conciencia. Cuando en Madrid quisieron dibujarnos un destino distinto, cuando en Madrid volvieron a querer ningunear a los andaluces y a las andaluzas, cuando quisieron relegar otra vez a esta tierra en aquel reparto de las autonomías, Andalucía, con esa patria en la conciencia, se levantó. Porque Andalucía se levanta, ¿eh? Se levanta. Lo que pasa es que es un pueblo pacífico y tarda en levantarse, pero la patria en la conciencia no la pierde. Se levantó y le dijo, señores de Madrid, vosotros os habéis equivocado en la composición de la frase gramatical. Os habéis equivocado. Andalucía, Andalucía no es como las demás. No, 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 no. Andalucía es como la que más. Como la que más. Y aquí estamos dispuestos a enseñaros que es como la que más. Y salimos por millones a la calle y torcimos los renglones de la historia y del destino que en Madrid se tenía trazado para nosotros. Así que Andalucía es como la que más y pasó a ser parte de las cuatro nacionalidades históricas que en estos momentos forman parte del Estado español. Y por eso, y no me retraso más, porque sabemos que estamos muy justo de tiempo, por eso, Yolanda, tenemos tanta ilusión. Por eso queremos estar en SUMAR. Porque sabemos que SUMAR es un movimiento abierto a los territorios, un movimiento con sensibilidad a las nacionalidades, con sensibilidad a la identidad de los pueblos. Y sabemos que en este movimiento se va a abrir una puerta a la esperanza, se va a abrir una puerta a la voz de Andalucía en Madrid. Y creemos, estamos seguros que por fin, no solamente la identidad de Andalucía, sino la voz andaluza, esa sensibilidad, esos problemas, esas cosas que tiene que decir Andalucía y que ha estado muda en Madrid, a pesar de los 61 diputados, pero ha tenido muy poca voz, estamos seguras, Yolanda, de que tú vas a recoger y vas a dejar una rendija y una puerta muy grande abierta, si puede ser, a las aspiraciones, a las viejas aspiraciones de Andalucía como pueblo. Y paso inmediatamente, inmediatamente, porque, vamos, cortitos de tiempo, voy a pasar a presentaros a los candidatos que van por Sevilla para que os dirijan también unas palabras. Vamos a empezar con una mujer que también conoceréis todos por su lucha, que es Isabel Franco. Isabel Franco va de número 3 a la lista, es de familia trabajadora, es graduada social, ha sido diputada en el Congreso, impulsó una ley para unificar la renta agraria y el subsidio agrario, vicepresidenta en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, ha trabajado mucho por los derechos de los pensionistas y ha trabajado mucho por los derechos de todas y todos. Isabel, tienes la palabra. Muchas gracias, Pilar. Gracias a todas y a todos los que os estáis dejando la piel en esta campaña. Yo no me voy a retrasar, voy a empezar rápido. Hemos trabajado mucho estos cuatro años en el Gobierno y en el Congreso para defender los empleos, para aumentar fuertemente los salarios más bajos, para conseguir políticas de igualdad que nos han situado en la referencia internacional, para proteger nuestras pensiones públicas de esa tensión que siempre intentaba empobrecerla y privatizarla. Y todo esto ha sido gracias a vosotros y a vosotras, a quienes pusisteis vuestra confianza en 2019 en que realmente se podía cambiar el rumbo de este país y se podía conseguir un Gobierno que no le debiese nada a las eléctricas, que no le debiese nada a los fondos buitres y que le debiese todo a la gente. Os va a sonar atópico, pero en la realidad estamos en un momento decisivo y en estas semanas, hasta el día 23J, se va a plantear dos cosas. O bien la posibilidad de seguir avanzando otros cuatro años con un proyecto de futuro, de ocho, diez y lo que haga falta, o bien volver a una zona muy oscura de nuestra historia. Y nosotras, no, eso no lo vamos a consentir. Vamos a derrotar a la extrema derecha y a la derecha extrema. Lo vamos a hacer con la fuerza de vuestros votos. Vamos a darles una lección de democracia. Porque queremos que a este país se le siga mirando con enorme admiración desde el ámbito internacional, desde otros países. Y lo vamos a hacer porque, por lo poco que conocemos hasta la fecha, Feijóo solo quiere trasladar el Gobierno de Ayuso al Estado. Un modelo, recordemos, que privatiza la sanidad y la da a fondos buitres, que da fondos públicos a su hermano, a un familiar, en lo peor de la pandemia. Un modelo que negó la asistencia sanitaria a 700 ancianos en lo peor de la pandemia y les dejaron morir en residencia. O un modelo que está replicando aquí Moreno Bonilla, el señor Moreno Bonilla, privatizando la sanidad y negando la violencia machista, llamándola violencia internacional. Y, señor Moreno Bonilla, a las mujeres no nos matan las familias, a las mujeres nos mata el machismo. ¿Sabéis lo primero que ha hecho el Partido Popular en las principales alcaldías, cuando ha llegado aquí en las principales alcaldías de Andalucía y de Sevilla? Pues no ha sido romper con los vínculos con Endesa, que están dejando con cortes de luz a aproximadamente 40.000 vecinos y vecinas. Lo que está haciendo es duplicar los sueldos de los gerentes de las empresas municipales puestos a dedo, que van a pasar de ganar 70.000 euros al año a 140.000 euros al año, más que el presidente del Gobierno. Y otra de las primeras cosas que ha hecho el señor Sanz, nada más llegar al Gobierno municipal de Sevilla, va a dedicar 200 hectáreas de tabladas a construir más viviendas. Viviendas que esta ciudad no necesita, porque va perdiendo población desde hace 20 años. Y en tabladas, que es una zona de alto valor ecológico y potencialmente inundable. No sabemos bien si tienen plan, pero sus acciones hablan de ello. Hablan de ello y no es precisamente porque estén con los problemas reales de la gente. Frente a ese despropósito, nosotras decimos que sí, que hay futuro. Que no vamos a dejar escribirle ni al Partido Popular ni al Partido Popular, acompañado de voz, ni un tramo de nuestra historia. Que lo vamos a hacer nosotras, lo vamos a hacer con la gente valiente, con las mujeres, lo vamos a hacer por Sevilla, porque aún tenemos seis de los quince barrios más desfavorecidos de nuestro país. Porque España necesita un Gobierno que defienda también las pensiones públicas. No, como dijo María Jesús Montero ayer, que coge la propuesta de los empresarios para plantear aumentar la edad de jubilación a los 70 años. Y esto, todo esto, lo va a conseguir sumar. Porque en estas dos semanas lo vamos a cambiar todo, porque podemos seguir creciendo en empleo, podemos seguir aumentando los salarios, podemos tener una economía con empleos decentes y de calidad, podemos conseguir que la vivienda deje de ser un negocio y se convierta realmente en un derecho para las personas jóvenes y para la gente más desfavorecida de nuestro país. Porque podemos conseguir un estado de corresponsabilidad, de los cuidados, porque podemos conseguir un permiso para las familias monoparentales, como soy yo, de 32 semanas y igualar los permisos a las cargas y las cargas fiscales a las de las familias biparentales. Porque podemos eliminar esos suelos pegajosos, porque podemos acabar con el terror de la violencia machista. Y esto lo vamos a hacer para defender Doñana y la Sierra Sur y Estepa. Y lo vamos a hacer sumando voluntades. Lo vamos a hacer con el Polígono Sur, con los Pajaritos, con Torre Blanca, también con el Casco Histórico y con Tablada. Lo vamos a hacer con los Palacios, con Lebrijas, con Dos Hermanas, con Mairena, con El Coronil, con El Cuervo, con Pedrera, con Casaya. Lo vamos a hacer con las mujeres, lo vamos a hacer con los jóvenes, con los ecologistas, con las personas del colectivo LGTBI, con las personas trans, con nuestros niños y con nuestras niñas. Y que nadie se quede el día 23 sin ir a su colegio electoral y que vaya con una enorme sonrisa. Y que se lo diga todo el mundo que podemos conseguirlo, que podemos tener un país mejor. Un país para ti, para todas, para vosotras, para vuestra familia. Un país con futuro y un país con la primera presidenta, con Yolanda Díaz. Yolanda, te deseo lo mejor. Sé que contigo este país va a ir a mejor. Gracias a todos y a todas. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo no vamos a ir a votar con una candidata como la que tenemos a la presidencia y con estos candidatos y candidatas por Sevilla? ¿Cómo no vamos a ir a votar? ¿Cómo no vamos a decirle a la gente que tenemos a los mejores? Y una de las mejores es también Engracia, la número dos por Sevilla. Engracia, Rivera. Engracia, me cuenta que nace en Sabadell y además, detalladamente, después de una verbena y concretamente la de San Pedro. Un poco como Yerma, pero aquí dio resultado. Se licenció en Derecho en la Universidad Autónoma y en 1991 se convirtió en funcionaria de carrera, desempeñando su trabajo en la agencia tributaria. Dice que es madre de dos adolescentes que la vuelven loca. Y yo me pregunto, ¿qué loca? ¿en qué sentido? Pero bueno, me imagino que en todos los sentidos. Bueno, le dejo la palabra a Engracia. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a todos y todas. Hola, Sevilla. En sumar, tenemos un lema de campaña muy claro y conciso. Es por ti, pero no es un lema vacío, es un lema lleno de necesidades y de derechos y de personas mejores. Porque tenemos una provincia, esta de Sevilla, que se va desangrando poco a poco. Cada día pierde población porque nuestros jóvenes se marchan. ¿Y sabéis por qué se marchan? Porque no tienen oportunidades para construir un futuro digno en nuestra tierra. Y esto es algo que debemos pelear. Yo vivo en Almencilla, a 14 kilómetros de Sevilla. Y en mi pueblo una persona joven no puede ni comprar ni alquilar una vivienda. Son demasiado caras y además hay muy pocas. Lo cual no significa que no haya viviendas vacías. Que las hay. Y si nosotros no arreglamos eso, nuestra juventud se va a seguir marchando. Por tierra, mar y aire, como decía la pobre Fátima Báñez. Y otra cuestión que ocurre en nuestra provincia es la movilidad. Tenemos un problema muy grave de movilidad en nuestra provincia. Tenemos una red de cercanías incompleta y además recortada. La gente no cabe en los trenes. Cada semana quitan un vagón. Pero hay otra cosa también, otra consecuencia terrible. Que son las colas y colas de coches todos los días para entrar en Sevilla con esa contaminación, esos atascos. ¿Quién tuviera un apeadero de cercanías en su pueblo? Eso sí es calidad de vida. Pero resulta que no solo no tenemos una red de cercanías, sino que llevamos décadas con un problema terrible de movilidad. Si no arreglamos ese problema de movilidad, difícilmente tendremos una sociedad de iguales con iguales oportunidades. Porque la mayoría de nuestros pueblos solo tienen líneas de autobuses privatizadas, donde las empresas explotan y maltratan a los trabajadores de esa rama. Tampoco hay un metro que permita la movilidad sostenible en Sevilla y en esa conurbación urbana gigante que es hoy el área metropolitana de Sevilla. Si no generamos nuevas oportunidades de empleo y vida a nuestra juventud estudiante, tampoco podremos conseguir ese futuro que ansiamos. Pero también necesitamos un título único de transporte. Llevamos años peleándolo y necesitamos un transporte asequible para la clase trabajadora, pero sobre todo para nuestra juventud. ¿Por qué necesitamos ese transporte sostenible? Porque debemos cuidar el medioambiente. Afortunadamente, nosotras no somos como Feijó. No consideramos que 50 grados sea un clima agradable para el verano. Es un problema. Es un problema y una emergencia climática. Y afortunadamente tenemos unos grandes amigos. Los árboles son nuestros amigos. Y con ellos podemos construir grandes pulmones verdes. Necesitamos que Sevilla respire. No queremos un desierto. Por eso, Tablada, hay que frenarlo. Es importantísimo que no construyan viviendas en Tablada. Y del aire salto al agua. Tenemos un problema con el agua. Ya tenemos, al menos que yo sepa, dos pueblos como Casariche y Andalcóllar con problemas de suministro de agua. El agua es un bien indispensable para la vida humana. Hay que ahorrarlo. No hay que desperdiciarlo. Hay que cuidarlo. Y sin agua no hay desarrollo para la vida humana ni para nuestra biodiversidad. Pero tampoco el suministro eléctrico. Aquí detrás hay una joven con una camiseta. Y es que en esta Sevilla hay cortes de luz a los obreros y a las obreras. A los barrios ricos no. A la feria tampoco. En una hora se arregla el corte de luz. Pero a los trabajadores y a las trabajadoras no importa. El problema no es ese para quien gobierna. Y ese es el problema para quien gobierna, para nadie más. Por tanto, nadie en 2023 puede cuestionar que el suministro de agua y de energía eléctrica no son derechos fundamentales independientemente de la capacidad económica. Lo son y estamos obligadas a garantizarlo. Solo un gobierno de sumar puede garantizar que el agua y la luz serán derechos fundamentales para toda la población. Y el campo, el campo sevillano importantísimo. Tenemos que proteger a nuestros medianos y pequeños agricultores frente a la carcundia de la Junta de Andalucía y a los carroñeros que se quieren apropiar de los recursos públicos y quieren destrozar Doñana. Y no los vamos a dejar. Les vamos a plantar cara. Nuestra riqueza no se toca. Y tenemos que proteger a nuestros jornaleros y jornaleras que merecen una vida digna y un trabajo decente. Hay que aumentar las inspecciones. Hay que perseguir los fraudes. Y hay que liberar a esos jornaleros y jornaleras que quieren esclavizar estos patrones del siglo XXI. Bueno, y sigo, en la agricultura tenemos que proteger un valor importantísimo que tenemos en esta provincia, la aceituna de mesa sevillana. La aceituna de mesa sevillana lleva sufriendo los ataques de los Estados Unidos durante años, con aranceles, un sector con un valor añadido enorme, que genera muchísima riqueza y muchísimos empleos. Y el Gobierno de la Nación hasta ahora nunca los defendió. Pero yo tengo claro que si Yolanda es presidenta, va a defender ese sector tan importante del campo sevillano. Y para terminar y no extenderme más, quiero hablar, porque yo me considero municipalista principalmente, y aquí veo muchos alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Y yo quiero lanzarle desde aquí una pregunta al Partido Popular. La Patrica, ¿pa' cuándo? El Partido Socialista ha acumulado 130 millones de euros de atrasos a los municipios sevillanos. Pero es que el Partido Popular ha acumulado 60,2 millones. Son casi 200 millones de euros que, en una situación de extrema necesidad, no han llegado a nuestros pueblos y no se han convertido en servicios y prestaciones públicas. Y sin ayuntamientos y sin municipalismo no hay futuro. Sin nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que pelean todos los días en el terreno, no tendremos un país grande de derechos y oportunidades para todos y para todas. Ya como despedida deciros que el 23J, Yolanda tiene que ser presidenta. Y para ello hay que votar, votar y votar hasta enterrarlos en el mar. Porque es lo que merecen. Salud y república. Porque este nuevo país no se construye sin una república. Bueno, bueno, yo siento interrumpir los aplausos que sin duda se merecen interminables, pero tenemos la urgencia de hacer un acto como corresponde y respetar los tiempos. Así que voy a presentar al candidato número uno, a nuestro candidato número uno por Sevilla, Francisco Sierra, Paco Sierra, que le dicen los amigos. Paco dice que es de los montes orientales de Granada, no hay menos. Bueno, vive, nos cuenta por y para dos pasiones, la ciencia de la comunicación y América Latina. Su patria de adopción desde 1993 es México. Titular de la Cátedra de Teoría de la Comunicación desde 1997, dirige el grupo interdisciplinario de estudios de comunicación política y cambio social de la Junta de Andalucía para el estudio y consideración de las iniciativas y luchas democratizadoras en materia de comunicación y cultura. Y os voy a dar un dato. Yo también os voy a dar un dato. Es mi amigo. Muchas gracias, Pilar, por la amistad, por los afectos y a todos vosotros por estar aquí presentes. La verdad es que en estos días previos de pre-campaña he recibido muchas felicitaciones, pero me han llamado la atención particularmente dos tipos de comentarios que se han repetido muchas veces. Sierra, qué valiente eres. Estás loco. Me salía casi espontáneamente la canción de Ketama. No estamos locos, sabemos lo que queremos, sabemos por qué estamos aquí. Sabemos para qué hemos venido aquí, sabemos por qué hay que meter cuerpo, inteligencia y cabeza. Pero me ha sorprendido y, en fin, entre los amigos, no sé si está por aquí Maillo, pero me insistía, es un orgullo. Es un orgullo porque es un momento clave, es un momento en el que nos estamos jugando la democracia, es un momento en el que había que meter cuerpo, pasión e inteligencia justamente porque nos estamos jugando el futuro. Y me van a permitir contar una cuestión un poco personal e íntima a propósito del miedo y de la esperanza. Parece que el miedo ha cambiado de bando. Y están preocupados, muy preocupados, bastante preocupados. Con este proyecto. Me van a permitir, todas y todes, hacer una lectura en términos feministas de lo personal y lo político. Ya saben que lo personal es político. Y a mí siempre, mi madre, desde niño, me insistía, ¿saben esa frase habitual que dicen las madres andaluzas? No te señales, hijo, no te señales. Desafortunadamente, toda la vida me la he pasado señalándome, ¿no? Señalándome, como era de clase obrera, tenía que sacar buenas notas. Lo cual era una contradicción, no te señales, pero tenías que sacar los mejores expedientes para seguir siendo becario en colegio público. Como había problemas en la educación pública, había que movilizarse para la huelga de estudiantes y defender la educación pública y gratuita para todos. Llega uno a la universidad y se encuentra en una facultad con antiguos reciclados del régimen franquista que enseñaban libertad de expresión con manuales de teóricos fascistas italianos y alemanes. Y, por tanto, había que mantener una posición crítica en la universidad. Y uno sigue haciendo carrera universitaria y se encuentra, finalmente, llegando a la cátedra con una perspectiva crítica, normal. Uno viene de donde viene, hijo de un obrero de estándar eléctrica, que, aunque es catedrático, no ha perdido la identidad de clase. Es muy importante esto de la universidad. Así que, por eso estamos aquí, porque tenemos orgullo de una propuesta programática, política, de sumar de la unidad y diversidad de la izquierda, que va a hacer posible el cambio, un cambio de largo recorrido para nuestro país. Y, lo siento, mamá, me he vuelto a señalar, pero en realidad es por ti, es por ella, por los que estuvieron, por los que están. Por los que vienen, por el futuro de este país. Hay que señalarse, hay que estar, por ellos, por todos. Por cierto, Yolanda, no sé quién hizo el lema, pero hay que felicitarle particularmente, porque es por ti, maneja con la función fática, interpela y es el primer paso para el diálogo. En este país hace falta menos ruido mediático, más democracia deliberativa, más diálogo social, como ha hecho Yolanda, al frente del Ministerio del Trabajo, para llegar a acuerdos, consensos, para bien de todos, para el desarrollo de todos los agentes sociales. Necesitamos diálogo social. Pero no les voy a hablar, no les voy a hablar, porque si no, mi sobrino Leo siempre me insiste cada vez que hago un comentario, una palabra, función fática, y dice, ya está hablando de su trabajo, no tiene otro discurso. No he venido a hablar de mi trabajo ni de mi libro, he venido a hablar de ustedes, de todos ustedes, de esa función del proyecto SUMAR en un sentido amplio del término y de una perspectiva, lógicamente de clase de un granaíno trasterrado, hijo de migrantes andaluces, un chico de barrio, como los compañeros y compañeras que luchan en los barrios hartos por la dignidad, frente al oligopolio eléctrico, en favor de los derechos humanos fundamentales. Porque sabemos que la mejor propuesta política para este país no es otra cosa que construir lo común, para todos, todo, y sumar en ese sentido la esperanza para Andalucía, para los barrios hartos de Sevilla, para romper con la desigualdad, para hacer posible esta máxima de mandar obedeciendo del zapatismo, de la cultura del diálogo, de la construcción colectiva, de un proyecto de esperanza. Los que nos quieren desmovilizar van a insistir en el discurso del miedo. Y desde ciertas posiciones de la izquierda no podemos seguir enarbolando el discurso de que viene la extrema derecha. Tenemos que hacer, como en esta campaña, explicar cuestiones concretas, propuestas que cambian la vida, que mejoran la dignidad de las personas, que permiten construir futuro y esperanza. Hay que hacer pedagogía democrática como pedagogía de la esperanza, construir ese mundo que hemos demostrado que se puede hacer y que está por venir. En definitiva, una campaña que no es otra cosa que sumar, coser y cantar. Lo he dicho en varias ocasiones y no me canso decirlo. Sumar porque este proyecto es el único proyecto que defiende la vida. No solo la vida y la dignidad de los trabajadores y las clases populares. Defiende la vida de todo el planeta, de nuestro ecosistema. En Andalucía, especialmente, por los procesos de desertización. Estamos defendiendo el futuro de nuestra tierra. Estamos defendiendo la vida. Sumar es la alternativa progresista para la vida de las personas, del medio ambiente, de nuestro patrimonio inmaterial. Y como nuestras madres andaluzas, que con la fresca en estos tiempos de verano cogían su silla, salían al patio, cosían, cantaban, contaban sus penares y también sus alegrías y esperanzas, nosotros tenemos que aprender también a construir esa fraternidad, esos principios de sororidad con los aliados sociales, con los movimientos ciudadanos, con los colectivos, que son los que han venido luchando, siempre lucharán en Andalucía por los derechos de todos y de todas. Tenemos que coser y tejer como lo hicieron nuestras madres. Tenemos que establecer ese hilo de la historia que haga posible, en verde, en rojo y en violeta, un escenario de futuro posible y de esperanza para todos. Y hacerlo cantando, hacerlo con alegría. Somos la alternativa de progreso en este país de la alegría. Somos la alternativa de libertad sin ira. Recuerdan a Jarcha, no sé si Pablo Coca está por aquí, recuerdan a Jarcha, somos el partido de la libertad, no el de Ayuso, que habla de tomarse unas cañas. Nosotros vamos a hacer posible que la gente tenga reducción del tiempo de trabajo para ir a convivir, a conciliar, a desarrollar otra forma de vida, a construir en común en su vida cotidiana. De eso se trata. Sumar en la opción de la vida, del amor y, si me permite, Pilar, yo creo que también del compás. Es también del compás. Sabemos de compás y sabemos del sentido, tenemos swing, tenemos capacidad de construir lo común y sabemos de nuestras madres andaluzas cómo se puede construir esa comunalidad, cómo se puede transformar este país. Hemos andado muchos caminos, hemos abierto muchas veredas y hemos navegado en cien mares y atracado en cien riberas. Ahora toca transformar la vida, transformar la vida de la gente común, de todos los que se identifican con este proyecto para construir otro país. La de los jóvenes que están sufriendo a diario el discurso TINA de no hay futuro posible, la de los precarios, la de los pensionistas, la de los trabajadores que no han olvidado que pertenecen a una clase, la de los barrios hartos, la de los autónomos y mujeres, la del movimiento LGTBI, la de los despedidos o precarizados en los procesos de esternalización, los sociosignatarios y profesionales que en los últimos años han perdido poder adquisitivo para los sectores populares, para la cultura, para Andalucía toda, para todos y cada uno de los que están con una esperanza de seguir soñando. Nada identifica al ser humano como su capacidad de autosoperación. Y nuestro discurso, nuestro programa político es para mejorar este país. Por eso están los mejores. Somos más en número y además somos mejores. Sí, hay que decirlo a todos y cada uno. Somos mejores. Tenemos el mejor programa de gobierno. Tenemos la mejor candidata a la presidencia del gobierno. Y vamos a ganar. ¿Por qué no señalarse con esas mimbres? ¿Por qué no distinguirse por esas mimbres? Claro que hay que hacerlo. Si tenemos todas las condiciones para ganar. Y hay que hacerlo como un acto amoroso por todos, yo creo. Por justicia, por el bien común, por todo lo que nos enseñaron nuestras madres de lo que es justo, de lo que es necesario y de lo que es preciso. Así que solo les pido una última cosa, una última recomendación. Metamos cuerpo, metamos pasión, vayamos a las plazas, a las calles, como nuestras madres, a conversar cara a cara, a construir esos hilos de solidaridad, a construir un proyecto en común, porque este partido está abierto y lo vamos a ganar. No piensen que lo que dicen las encuestas es cierto. Es una profecía que se autocumple y esa es su intencionalidad. El partido está abierto y lo ganaremos por múltiples factores. Entre otros, porque todos y cada uno de los corazones que están vibrando aquí, que han venido a escuchar a Yolanda, que han venido a sumarse al voluntariado que se ha comprometido en esta campaña, gracias, de corazón y vamos adelante. ¡Viva Andalucía libre! Matria y vida, matria y vida, venceremos, compañeros. Y será presidenta de Gobierno por primera vez en la historia democrática Yolanda Díaz, la mejor ministra de Trabajo de nuestra historia democrática, la mejor vicepresidenta del Gobierno. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Avanti, compañeros! ¡Avanti! Rápidamente, rápidamente, rápidamente le doy la palabra a una mujer que nos hace ilusión a tantas mujeres actuales. Ilusión, pero no solamente porque es mujer, porque Ayuso también es mujer, no, sino porque es como es, porque es Yolanda y porque Yolanda no está en una campaña prometiendo cosas. Yolanda ha estado casi cuatro años haciendo lo que prometía, enfrentándose a lo que era inimaginable que se podía enfrentar, porque es una mujer valiente, porque las que estamos aquí nos reflejamos en ella y también las mujeres de la historia, Yolanda. Tantas mujeres de la historia que no tuvieron posibilidades. Tantas mujeres, tantas abuelas, tantas bisabuelas, tantas tatarabuelas, tantas, tantas, tantas que también lucharon y no vieron los frutos. Estamos viendo un fruto, un fruto que está aquí, delante nuestra. Esta campaña dice es por ti. Y yo te digo, y le voy a decir presidenta, ¿verdad? Yo te digo, presidenta, que va por ti. Pilar, gracias, sumar quiero un país en el que mi tierra y la tuya se abracen. De esto va a sumar. De esto va a sumar. De un país que es diverso. Un país que pide a gritos esperanza. Un país que quiere que lo cuidemos, que lo queramos. Y lo vamos a hacer. Tenemos la obligación de seguir avanzando por nuestro país, por nuestras gentes. Tenemos la obligación de hacerlo. Por ejemplo, hoy que vengo a hablaros de la ola de calor que estamos sufriendo. Una ola de calor que habla de ti, que habla de nuestras vidas, que le habla a aquellos que siguen negando el cambio climático. Una ola de calor que va por barrios, que hace que haya gente que no tenga dignidad, ni pueda vivir ni dormir con dignidad todas las noches. Porque el cambio climático también va por barrios, va por territorios, va por códigos postales. El cambio climático sí existe y está dificultando el planeta, pero está dificultando nuestras vidas. Fijaos, 17 horas sin electricidad, 17 horas sin que una empresa que era pública, que era de nosotros y de nosotras, como es Endesa, dé la cobertura que necesitan los andaluces y las andaluzas en nuestro país. Una empresa que era pública, que era de todos y de todas y que ahora está en manos del Estado italiano. El cambio climático, la emergencia climática, la emergencia ambiental va a deshumar. Colocamos las políticas públicas verdes en el centro, porque ya no es posible vivir así, porque tenemos que actuar con carácter inmediato. Porque frente a los que niegan esta evidencia, nosotros ya estamos actuando. Hemos tenido que hacer un plan para prohibir que días como hoy los trabajadores y las trabajadoras salgan a trabajar al exterior, en el interior o en condiciones imposibles. Pero mirad, tenemos que hacer mucho más. Desde SUMAR, estamos pidiendo un plan de climatización para las escuelas de nuestro país, porque no es justo ni decente que los profesores y las profesoras impartan docencia a 30 grados. Pero menos decente es que tengamos alumnos y alumnas que pierden la atención a esas altas temperaturas, porque queremos cambiar la vida de la gente. Porque es imprescindible hacerlo, porque el cambio climático va de esto. Va de climatizar las escuelas de nuestro país, porque no hay nada más importante que la educación para nuestros hijos e hijas. Porque no hay nada más importante que la educación pública, la mejor herramienta de igualdad para todos los andaluces y las andaluzas. Mi solidaridad con todos los profesores y profesoras de nuestro país. Pero mirad, el cambio climático va también de que no es decente que tengamos las residencias de mayores sin climatizar. Pedimos un plan de choque. Es imprescindible por los trabajadores y las trabajadoras, querido Carlos Arizu, pero también por los usuarios y usuarias de las mismas. No es decente. Y lo vamos a hacer. Y vamos a hacer algo fundamental. Y es que en esa garantía del derecho a la vivienda, de las que nos habló mi querida Isabel, sí, vamos a hacer un plan de rehabilitación de viviendas. Que va a hacer algo fundamental. Descarbonizar la economía. Tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles para mejorar nuestra vida. Pero sobre todo para que también la gente pueda vivir con dignidad. Y esto no solamente es posible, sino que es radicalmente necesario. Y creedme, a partir del 23 de julio lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer porque la disyuntiva que tenemos en estos momentos es que nuestro país, España, no es un país más en Europa. Es un país que tiene muchísimas fragilidades frente a la emergencia climática. No somos un país más. La alternativa que tenemos es convertirnos en una potencia de renovables que sea a la vez generadora de puestos de trabajo de calidad, de puestos que generen valor añadido en una tierra como la vuestra, en la que el Partido Socialista y el Partido Popular os han condenado a no tener futuro. Me sumo a lo que ha dicho Isabel Franco. Los jóvenes andaluces tienen que tener futuro en vuestra tierra. La juventud andaluza tiene que tener un futuro que no sea salir de su tierra. Y esto es absolutamente necesario en Andalucía. Lo digo yo, que soy ministra de Trabajo. Mirad, hemos reducido muchísimo las cifras de paro en Andalucía. Pero todavía hoy el peso del paro es muy grande en vuestra tierra. Y os digo que salgáis el día 23 de julio para que sigamos ganando derechos, para decirle a la juventud andaluza que va a poder tener un trabajo digno, que va a poder seguir tener un salario digno, que va a salir con una posibilidad de vida en una tierra que no es fruto de la casualidad. Una tierra que fue maltratada durante muchos años del Partido Socialista y ahora por el señor Moreno Bonilla. Un señor que vuelve a dejar sin ejecutar el plan de empleo de vuestra tierra. Mirad, querida Pilar, la última vez que estuve aquí di los datos de ejecución, de no ejecución, para crear empleo del Partido Popular. Por favor, eran superiores, ya sabéis, al 50%. Vengo hoy con los últimos datos de ejecución. Son todavía peores. Yo creo que un partido que no ejecuta los fondos públicos de todos y de todas en una tierra que necesita empleo no es votable. Salid el día 23 de julio a defender vuestros derechos. Salid el 23 de julio a decirle a la gente que va por ti, que va por tu futuro. Que va a deshumar, que voten a sumar. Y lo digo aquí, en una tierra en la que tiene posibilidades de vida, como todos los países del mundo. Pero lo digo además hoy pidiendo el voto para que salgamos a defender Doñana. Señor Moreno Bonilla, retire ya la ley de regadíos. Defendamos Doñana. Defendamos Doñana porque es de todos y de todas. Defendamos la vida. De esto va el 23 de julio también. Salid a votar para defender vuestro patrimonio natural y la vida. He estado con Ernest Hurtasun en Doñana. He estado con los científicos. He estado con los agricultores y las agricultoras. He estado con los ecologistas. Y no es un debate entre nosotras. Es la vida real. Tenemos la oportunidad de sí, de salir a votar con entusiasmo para ganar Doñana, para ganar la vida, para tener posibilidades la gente de la agricultura que vive allí y para poder seguir viviendo con dignidad. Y mirad, hablando de las 17 horas sin electricidad, creo que sumar es clara en sus planteamientos. Estamos hablando de democracia. Estamos diciendo que la democracia no es ir a votar cada cuatro años solamente. Es muy importante poder votar. Pero la democracia no es solamente esto. Os voy a dar un dato. Las eléctricas en nuestro país se acaban de repartir 19.000 millones de euros. Las eléctricas ayer han salido en nuestro país a pedir el voto para el Partido Popular. Si las eléctricas piden el voto para el Partido Popular, sabemos muy bien a quién defiende Alberto Núñez Feijó. Salid a votar el 23 de julio diciendo que nosotros vamos a defender a la gente de nuestros barrios. que queremos energía democrática, que queremos energía limpia, que queremos energía renovable, que sea pública, que queremos una agencia pública de la energía, que queremos trocear las eléctricas para que estos beneficios se acaben de una vez por todas en nuestro país. Somos un país que tiene un enorme riesgo de concentración energética. No hay ningún país semejante. Pues salimos a votar el 23 de julio para decirle a los señores las eléctricas que piden el voto para el Partido Popular que vamos a ganar nosotras. Que salimos a defender el 23 de julio nuestros derechos. Que la energía es un derecho fundamental. Que tenemos derecho a climatizarnos, a calentarnos en invierno y que la factura de la luz no puede ser un obstáculo para millones de personas en nuestro país. Salid con entusiasmo el día 23 de junio. Que mirad, todo esto es posible. Lo hemos demostrado ya. Recordad cuando nos decían que no se podía intervenir el precio de la luz. Nos llegaron a decir que Europa no lo permitía, que era inconstitucional y todo era mentira. Nos lo decían en el gobierno. No solo las eléctricas. Nos lo decían dentro del gobierno. Y hemos demostrado no solamente que era posible, legal y constitucional, sino que hoy España es el país que tiene la inflación más baja de Europa. Sencillamente porque actuamos cuando había que actuar. Y vamos a partir del día 23 de julio a seguir actuando para defender a la mayoría social y no a las eléctricas, como hace el Partido Popular. El Partido Popular ya sabemos a quién defiende. El Partido Popular, en materia tributaria, dice pocas cosas en su programa, pero dice una clara. Dice que va a suprimir el impuesto a las grandes fortunas. Hoy, en una entrevista que le hacen en un periódico, dice que, claro, que este impuesto es como el antiguo impuesto de patrimonio y hay que suprimirlo. El impuesto a las grandes fortunas grava aquellos patrimonios de más de 3 millones de euros. ¿Conocéis a alguien que tenga 3 millones de euros? Ellos tienen las ideas claras, que no os cuenten milongas. Dice en esta entrevista que va a bajar los impuestos a las rentas salariales hasta 40.000 euros. Eso no aparece en su programa electoral. Los únicos que hemos bajado el IRPF a las rentas salariales de 21.000 euros y hemos elevado la cuota a los 15.000 euros para que no paguen impuestos hemos sido nosotras dentro del Gobierno de España, por primera vez en nuestro país, afectando a 10 millones de trabajadores. ¿Y sabéis por qué lo hemos hecho? Por algo que sabe muy bien Carlos Ari. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué fijamos ese límite ahí? Sencillamente, porque los salarios españoles, su mediana, está ahora en 21.542 euros. Lo hicimos de aquella porque estaba en 21.000. Y eso afectaba a 10 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Pero mirad, hemos demostrado algo importante para Andalucía. Hay 570.000 personas, la cifra más alta, Pilar, de toda España, que se han beneficiado de la mejor herramienta feminista que hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo. Se llama salario mínimo interprofesional. Se llama salario mínimo interprofesional. 570.000 andaluces y andaluzas están afectados directamente por el salario mínimo interprofesional. Salid a votar el 23 de julio para seguir subiendo el salario mínimo interprofesional. Porque el Partido Popular ya ha hablado y no va a subir el salario mínimo interprofesional. Salid a votar para que subamos más el salario y para que subamos en general todos los salarios. De esto va la política. Va de ti. Va de subir los salarios porque estamos a 25 puntos de la media europea. Y yo quiero un país, quiero ser presidenta del gobierno de los trabajadores y trabajadoras con salarios dignos. Como en Europa. Exactamente igual que en Europa. Pero quiero ser presidenta también para decirle a la gente que queremos reducir la jornada laboral sin reducción salarial. Llevamos con la misma jornada del año 83 y ya está bien. Vamos a reducir la jornada laboral sin reducción salarial y vamos a salir una hora antes del trabajo para poder vivir con dignidad. Para ir a pasear, para leer, para disfrutar de nuestros hijos o para lo que nos dé exactamente la gana. Mira, Andalucía es decisiva en estas elecciones. Sois claves en estas elecciones. Si Andalucía se moviliza, si la Andalucía progresista se moviliza, si las madres y abuelas, las mujeres andaluzas se movilizan y votan el 23 de julio a sumar, vamos a ganar las elecciones. Salid a votar con entusiasmo. Hago un llamamiento a las madres andaluzas, a las abuelas andaluzas. Salid a votar para ganar más derechos, no por miedo, sino por optimismo, para seguir mejorando y hablando de madres y de abuelas. A nosotros, en esta campaña, se nos conoce no por insultar, se nos conoce por hacer propuestas. Se nos conoce por respetar a nuestro pueblo, por presentarnos a unas elecciones diciendo lo que queremos hacer. Yo hoy vengo a apelar a las madres y abuelas andaluzas, pero también al feminismo del 99%. Vengo a deciros que hay una tarea pendiente en nuestro país. Se llaman permisos, se llaman cuidados. La revolución pendiente tiene que ver con los cuidados, tiene que ver con el tiempo del que hablé antes, pero también con los cuidados. Antes, Isabel, que acaba de ser madre, decía algo que yo os digo que vamos a hacer. Hemos conseguido ya, como nos exigía la directiva, un permiso de ocho semanas. Bien, lo que vamos a conseguir a partir del 23 de julio es que ese permiso de ocho semanas sea retribuido, como exige la directiva sobre conciliación en esta materia. Pero vamos a hacer algo más. Y es que las familias monoparentales, diríamos ya monomarentales como Isabel, van a tener un permiso de 32 semanas, como ya están diciendo los tribunales en nuestro país. Las familias monomarentales van a tener un permiso de 32 semanas, como ya están diciendo los tribunales en nuestro país. Porque tenemos que seguir mejorando la vida de la gente, porque va por ti, porque es posible y, sobre todo, porque es necesario. Y vamos a hacer algo fundamental. Y es que vamos a disponer de una bolsa de horas del 10% al año para que sí, para que los trabajadores y las trabajadoras podamos disponer de nuestro tiempo de vida y organizarnos en el cuidado. Esto no solamente es posible, es absolutamente necesario. Y, querido Pérez Rollo, lo vamos a hacer. Se acabaron las discusiones estériles. Mirad, yo digo pocas cosas, soy bastante callada, pero me he caracterizado en el Gobierno por una cosa única, que cuando digo que lo voy a hacer, lo hago. Y esto, creedme, creedme, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Y mirad, ya que estoy aquí, tengo que aprovechar para dirigirme al señor Feijo. Ya veis, ya veis, Pilar, que Galicia es diversa. Entre él y yo hay un continente por el medio. Dice el señor Feijo hoy, en una entrevista, que mentir en política, vine a decir, es muy grave. Yo estoy de acuerdo con él. Estoy de acuerdo con él. El problema es que sería bueno que comparezca ante los españoles y rectifique, o si no, sencillamente, voy a afirmar yo aquí hoy que está mintiendo. Afirma hoy el señor Feijo que en España se hacen menos horas que nunca. Y digo aquí en España que miente, que mire las encuestas y las estadísticas europeas. Por primera vez España está haciendo 660 millones de horas a la semana, a tiempo completo, 22 horas más que en el año 2019. Señor Feijo, está mintiendo. Llevan repitiendo la misma cantinela sabiendo directamente que ese dato que él dice hoy en una entrevista que lee mucha gente es radicalmente falso. No es verdad lo que dice el señor Feijo, pero no solamente es que no sea verdad. Es que muestra un absoluto desconocimiento sobre la reforma laboral. Le vuelvo a retar aquí, señor Feijo, la materia del mundo del trabajo es clave para la vida de la gente. Le vuelvo a decir que se siente a debatir con nosotros y hablemos del mundo del trabajo, de la reforma laboral y de los fijos discontinuos. Fijaos por qué. Dice el señor Feijo, bueno, no sabe qué va a hacer con los fijos discontinuos. Querida Isabel, no sabe de qué va el artículo 16. No se entera de nada, es una vergüenza para alguien que quiere presidir la Moncloa. Es una vergüenza. Pero lo que nos dice es, bueno, lo voy a decir en andaluz, nos dice que el señor Moreno Bonilla, que es quien registra los fijos discontinuos en el conjunto del sistema español, está falseando los datos. Señor Feijo, deje de mentir y de jugar con la vida de la gente. Dice el señor Feijo que no sabe qué hacer con los fijos discontinuos. ¿Su alternativa acaso pasa en Andalucía por tener las actividades estacionales como antes de la reforma laboral con contratos de usar y tirar? ¿Este es el modelo que quiere el señor Feijo para Andalucía? Ya le digo yo que no y que deje de mentir sobre los datos de empleo en nuestro país. Que se sienta a debatir sobre esta realidad y reconozca lo que hay. Pero digo más. Dice el señor Feijo que no hay registro sobre los fijos discontinuos. Esto Pilar o realmente no sabe de qué habla o miente. Hay un registro que es público para todo el mundo de los fijos discontinuos. El pobre señor Feijo no habla, no sabe qué, tiene que hablar de los periodos de inactividad que son otra cosa. Pero os digo hoy aquí yo que sí, hay un registro que además tiene control europeo. Pero dice él, y esto sí que es muy divertido, un señor que no es capaz de aclarar su sobresueldo que va a hacer una auditoría a los fijos discontinuos. Señor Feijo, empiece haciendo una auditoría y haciendo transparente el sobresueldo que usted percibe y lo conozcamos antes de que se presente a las elecciones en nuestro país. Y mirad, mañana, mientras yo voy a estar en Baleares, creo, va a haber un debate. Va a haber, es que viajo mucho, ya no sé, muy bien creo que estoy en Baleares. Va a haber un debate que me vais a permitir que os diga que es un debate que mira al pasado. Es un debate propio de los años 90. Es un debate que no mira a la España del futuro, a la España que están haciendo ya, que quiere más derechos, que quiere más felicidad, que quiere más tiempo para vivir, que quiere más salarios, que quiere más sanidad pública y no hacer negocio con ella, que quiere más salitiousierzchos, que quiere más traded, que quiere más Customer 스j佐ki, que quiere más chico con ellas, que quiere menos COVID o menos ni más sin prolongación a la alcance de las estrellas y externas. Es una España, si me permitís, del pasado. Una España que mira al bipartidismo. Un debate en el que los problemas de los andaluces y las andaluzas no van a estar presentes. en el que la vida de las mujeres no va a estar presente, en el que seguramente de los temas que hemos hablado aquí, de los salarios o de seguir mejorando la vida de la gente, no va a estar presente. Creo que han convertido la política en un cara a cara de zascas. Y yo sinceramente creo que la política es demasiado seria como para convertirla en un cara a cara de zascas entre dos hombres que miran al pasado. La política es algo tan serio como mejorar la vida de la gente. Desde luego, desde SUMAR, defendemos la política útil, la que hemos hecho en el Gobierno de España, la de los ERTE, la de la gente que quiere vivir mejor, la de las trabajadoras del hogar, que hoy tienen derechos, la de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que hoy tienen derechos, la de los becarios y las becarias de nuestro país, que nuestro socio de Gobierno no quiso sacar adelante, la de un país que están haciendo ya y que quiere muchísimo más. Creo que la política útil es muy efectiva para ganar las elecciones. Los debates entre dos hombres, convertidos en zascas entre ellos, van a aportar muy poco a nuestro país. Ayer, Santiago Auserón, en un medio de comunicación, escribía un artículo y hablaba de la política sucia. Yo creo que la política convertida en insultos y zascas, no sé si es sucia, pero desde luego no es útil. Y desde luego creo que ese debate de zascas, de dos hombres que miran al pasado, no representa a nuestro país. La España diversa. La España que es mejor. Y mirad, estoy en Andalucía y os dije antes que sois claves para ganar las elecciones el 23 de julio. Yo sé que hay muchos andaluces y andaluzas que están decepcionados con el Partido Socialista. Han gobernado muchos años y no han aprovechado esos años para mejorar vuestras vidas. Seguís siendo la segunda comunidad autónoma con más paro de nuestro país. Seguís teniendo grandes déficits y yo lo sé. Sé que hay decepción. Y también sé que hay muchos andaluces y andaluzas que en el poco tiempo que lleva Moreno Bonilla también están decepcionados. Yo os pido el voto para sumar a esas personas que tengáis dudas, que tengáis miedos, que tengáis incertidumbres. Creo que somos personas confiables. Os pido que votéis a sumar. Que lo hagáis con esperanza. Porque hemos hecho mucho, pero vamos a hacer muchísimo más. Os pido que votéis. Porque de las pocas buenas noticias que dimos en el Gobierno, muchas las hemos hecho nosotros y nosotras. Se llaman salario mínimo interprofesional. Se llama una reforma laboral que hoy hace que tengamos la cifra de temporalidad por debajo de la europea en nuestro país. Se llama que hoy tenemos ultraactividad indefinida en nuestro país. Se llaman, sí, trabajadoras del hogar. Se llaman buenas noticias para el conjunto del país. Pero se llaman más derechos que vamos a conseguir. Se llama el despido, que lo vamos a cambiar y lo vamos a mejorar. Se llama jornada laboral, tiempo de trabajo. Se llaman muchísimas cosas. Os pido el voto para esas personas para seguir avanzando. Pero mirad, sobre todo os pido el voto porque tenemos un plan. Un plan para dar seguridad a los trabajadores y a las trabajadoras. Para dar tranquilidad a las familias. Para dar seguridad a la gente que hoy lo pasa mal. Porque nosotros no vamos a permitir que se suba la edad de jubilación a los 70 años, como ha dicho el Partido Socialista. Le pido a los pensionistas que salgan a votar. Porque una limpiadora, un agricultor, alguien que se sube a un andaño no puede trabajar más allá de los 65 años. Salid a votar por las pensiones. Si tenéis dudas, votad a su mar. Pero os pido también que salgáis a votar a su mar para garantizar la sanidad pública que está privatizando el Partido Popular aquí en Andalucía. Y que ayer el propio Feijóo hacía un acto con un directivo de la sanidad privada. Salid a votar por vuestros derechos. Os pido también que votéis a su mar para que los señoritos que tienen herencias paguen impuestos. Y que con sus impuestos nosotros podamos dar a los jóvenes andaluces una herencia universal de 20.000 euros para que puedan tener un empleo o se puedan formar. Que paguen los señoritos andaluces para que los jóvenes andaluces puedan tener una herencia universal que le permita estudiar o le permita crear, si quieren, un pequeño negocio. Porque es evidente que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras no tenemos herencia. Basta ya. Salgamos a votar a favor de nuestras vidas. Y no a favor de las políticas de los señoritos en Andalucía. ¡Votemos con ilusión! Y mirad, querida Pilar, salid a votar también. Porque cuando desde su mar hablamos de respetar la autonomía y la soberanía andaluzas, lo hacemos porque defendemos un país plural, un país plurinacional, diverso. Un país que recoja el espíritu en Andalucía del 4 de diciembre. Salid a votar porque los que vienen están pidiendo la supresión de las autonomías. Los que vienen están en contra de la Constitución española. Los que vienen, querido Pérez Rollo, están en contra del artículo 137 de la Constitución española. Salid a votar por vuestros derechos del pueblo andaluz. Porque os digo que sí, el éxito del señor Fejo es meter a los ultras en su gobierno para disputar lo que se consiguió en la Constitución española. Salid a votar por vuestro pueblo el 23 de julio. Y mirad, termino ya. Si hay un lugar en nuestro país en el que tiene sentido votar a su mar, es Andalucía. Vuestras condiciones sociales, vuestras condiciones económicas, vuestra cultura, vuestra forma de ser. Os pido que lo hagáis con esperanza. Le pido a los jóvenes y a las jóvenes andaluzas que están en sus manos. Que su mar, sí, vale doble. Su voto vale doble. Vale doble por una razón. Nosotras queremos tener un gobierno de coalición progresista. Pero es verdad que nos ha costado mucho sacar muchas cosas dentro del gobierno de coalición progresista. He tardado nueve meses en subir el salario mínimo interprofesional. No era la patronal la que lo impedía. Eran nuestros sucios. Os pido que votéis con grandeza a su mar. Porque servimos para mejorar la vida de la gente. No nos distraemos. Os pido el voto para sumar. Si queréis mejorar vuestro país. Pero también porque solo si tenemos un sumar muy grande, podemos tener gobierno progresista en España. Os pido a los andaluces y a las andaluzas que salgáis a ganar las elecciones el 23 de julio. Que si estáis en la playa, votéis por correo. Que habléis con vuestros amigos, con vuestras familias. Votad, votad y votad. Ya hay remontada. Ya estamos creciendo. Ya estamos mejorando. Creed que podemos ganar porque es verdad que podemos hacerlo. Su relato no es real. Nos decían que íbamos a acabar con la economía española. Y no fue cierto. No os creáis esto. Los españoles y las españolas van a decidir su voto en la última campaña, en la última semana de campaña electoral. Os pido que hagáis campaña hasta el último minuto. Que está en vuestras manos. Que Andalucía decide a votar el 23 de julio. Adelante. Gracias. 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 Gracias.